Yo quisiera saber si reír o llorar Y yo te digo a ti que esa negra linda me la voy a llevar Hoy en el monte gozaremos, hoy en el monte yo voy a gozar Y yo te digo que esa negra santa me la voy a llevar Hoy en el monte gozaremos, hoy en el monte yo voy a ir La vida a mí es muy larga, la vida a mí es muy larga, mami, y la voy a acosar. La vida a mí es muy larga, mami, y la voy a acosar. La vida a mí es muy larga, mami, y la voy a acosar. La vida a mí es muy larga, mami, y la voy a acosar. La vida a mí es muy larga, mami, y la voy a acosar. La vida a mí es muy larga, mami, y la voy a acosar.